Hola, hoy el módulo 4 en concreto nos lleva a hablar del gobierno responsable en la empresa y en concreto quiero detenerme en algunas herramientas que nos podrían ayudar a ver cómo hacemos esta opción. El índice de la presentación, quiero hablar de tres cosas, del marco conceptual, de qué hablamos cuando hablamos de gobierno y RSC, luego algunos instrumentos que pueden ayudar a hablar del gobierno responsable en términos amplios y la última parte es posibles instrumentos que el consejo de administración puede utilizar para ejercer su rol de supervisión. Empecemos con el marco conceptual, se ha hablado mucho de las definiciones de RSC, os las muestro en esta diapositiva, son tres definiciones importantes que las tres se caracterizan por tres elementos comunes. Primero, estamos hablando de la necesidad del cumplimiento de la ley, una vez dado el cumplimiento de la ley tenemos que hablar de un enfoque de negocio. Tercero, una vez que hablamos del cumplimiento de la ley y el enfoque de negocio tenemos que hablar de aprovechar oportunidades de maximizar el impacto positivo de mi compañía en la sociedad. Y cuarto, tenemos también que ser capaz de minimizar el impacto negativo, es decir, de la gestión de los riesgos. Me parece que estos tres elementos, estos cuatro elementos, cumplimiento de la ley, visión de negocio, gestión y aprovechamiento de oportunidades. Y reducción de riesgos es la esencia de lo que entendemos por la responsabilidad social. Ahí os muestro definiciones de Dow Jones, de la Unión Europea y de la ISO 26.000. Pero creo que también es importante definir el gobierno corporativo. Y la mejor definición, al menos para mí, la que he encontrado, viene de la OCDE en su relación con el G20. Y la lectura es interesante. Gobierno corporativo hace referencia a aquellas prácticas que facilitan la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Fijaros que habla de ambiente de confianza e inversiones a largo plazo. Luego, el gobierno corporativo tiene que ver, sobre todo, con la generación de confianza, y esto se muestra mucho hoy en crisis de confianza, y tiene que ver con el pensamiento largo plazo, no con el pensamiento de posiciones a corto. ¿Cómo se relacionan ambas dos cosas? Hay una, quizá la mejor intersección es la que están haciendo hoy los índices de inversión socialmente responsable. El CDP, el Dow Jones Sustainability Index, el Fuxi for Good, y de alguna forma siempre hay un debate. ¿Qué es antes, el gobierno y la responsabilidad, o la responsabilidad y el gobierno? Yo creo que ambas dos cosas están íntimamente relacionadas. Como de hecho, se puede ver cómo mide Dow Jones Sustainability Index los diferentes criterios de la triple cuenta de resultados. En este gráfico en concreto se ve que Dow Jones Sustainability Index establece tres grandes criterios de aquellas cosas que impactan en la sostenibilidad. La dimensión económica, que para Dow Jones en su revisión de 2016 pesa un 44%, la dimensión social, que para Dow Jones en su revisión de 2016 pesa un 35%, y después la dimensión ambiental, que ha ido subiendo progresivamente hasta situarse hoy en un 21%. Me interesa detenernos y hacer zoom en la dimensión económica, porque la dimensión económica en concreto hace referencia a tres cosas muy directamente relacionadas con el gobierno corporativo. El primero tiene que ver con los códigos de conducta, que pesan para este índice un 6%. El segundo tiene que ver con la definición literal de gobierno corporativo, que pesa otro 6%. Y lo último, la gestión de riesgos y las crisis derivadas de los riesgos, que pesa otro 6%. En consecuencia, podemos decir que el gobierno corporativo en la dimensión económica de Dow Jones pesa un 18%. En cualquier caso sí podemos afirmar, el gobierno corporativo y la sostenibilidad están vinculados casi un 18%. Lo dice Dow Jones, pero también lo dice una tesis doctoral del profesor Díaz Marcos, que en su tesis establece una serie de pesos relativos en un hipotético índice sintético de sostenibilidad. Fijaros, ahí vienen los pesos de cuáles son las cosas que impactan en sostenibilidad si hiciéramos un hipotético índice sintético donde, por ejemplo, podríamos fusionar Dow Jones, podríamos fusionar el Futsi for Goods, podríamos fusionar el CDP. Mediambiente pesa un 38% aproximadamente en la sostenibilidad. Las prácticas laborales un 20% aproximadamente. Y el gobierno un 18-53%. Lo cual, la tesis del profesor Díaz Marcos está muy en línea con lo que para Dow Jones Sustainability es el peso del gobierno corporativo. En consecuencia, sí podemos decir en esta primera parte que gobierno corporativo y sostenibilidad están íntimamente relacionados y que aproximadamente la sostenibilidad viene impactada por un 18% del peso del gobierno corporativo. Y esto se ve en las preguntas que están haciendo los índices. No me voy a detener en la tabla porque es bastante exhaustiva, pero en este informe, en este estudio que hace Corporate Excellence junto con BBVA, podéis ver que tanto analizando ARIS, el CDP, por ejemplo, el índice de Goldman Sachs, Sustainalytics o SAM, ahí veis qué preguntas se están haciendo en estos índices respecto al gobierno corporativo, relativas a las prácticas de negocios, relativas a la ética del negocio. Ahí veis las tablas y ahí os las dejo para que las podáis estudiar con mayor detalle. Estas preguntas vinculadas al gobierno corporativo, insisto, pesan un 18%. Vamos al segundo bloque. ¿Cuáles son los instrumentos que pueden promover el gobierno responsable de la empresa? Creo que aquí tenemos que hacer una doble visión. Para algunos, la ley, que es un must have, que de alguna forma es el mínimo común, tiene que ser algo más dentro de un modelo total de gobierno corporativo en busca de largo plazo. Podríamos hablar de la ley, de los códigos de autorregulación, de procedimientos internos que la compañía tiene para gestionar, de sus códigos éticos, de la cultura corporativa y, en última instancia, del entorno cultural. Para otros, sin embargo, la ley es la medida de todo. La ley, de alguna forma, podríamos decir que es el criterio de medida de la forma de gestión de la compañía. Se hace lo que está dentro de la ley y no se hace aquello que está más allá de la ley. Por eso hay dos conceptos distintos en el mundo del gobierno corporativo y la sostenibilidad de los que podríamos hablar. En el primer modelo, la responsabilidad tiene que ver mucho más con hacer las cosas de forma excelente con la diligencia de un buen padre de familia, como dice el Código Civil, que en última instancia es pensar en el largo plazo. Para los otros, la responsabilidad es la definición del 1902 del Código Civil, que es que el que hace un daño está obligado a repararlo económicamente. Y en los dos modelos hay dos conceptos que conviven de manera complicada. Uno es el concepto de legitimidad, que es ir más allá de la ley, buscar la licencia para operar, y en el otro es la legalidad, es el estricto cumplimiento de la ley. Creo que estos dos marcos definen bien de qué hablamos cuando hablamos de gobierno responsable. Para mí, creo que tenemos que tener en mente una concepción amplia del gobierno corporativo, buscando la responsabilidad de hacer bien las cosas y buscando la legitimidad que nos lleva a tener licencia moral para operar. Vamos a ver estos elementos porque creo que es interesante verlos. El primero tiene que ver con la ley. Efectivamente, la ley es el marco de referencia, pero por encima de ella se pueden hacer cosas. Creo que, por ejemplo, aquí destaco los estándares del New York Stock Exchange o, por ejemplo, la ley Sarbarn-Sosley, que en Estados Unidos ha definido un modelo de compañía responsable que afecta mucho a las compañías españolas que trabajan en el entorno norteamericano. Pero también podemos hablar de otra ley. En este caso, la ley orgánica de modificación del código penal. Ha introducido en el artículo 31 bis el concepto del compliance, el concepto de la responsabilidad penal de las empresas y de las sociedades anónimas. Fijaros que esto ha cambiado mucho el modelo de gobierno. El artículo 31 bis dice lo siguiente. Dice que los administradores son responsables civil y penalmente de las actividades que realiza su compañía, salvo que hayan desarrollado la diligencia debida a través de mecanismos de compliance para que ellos puedan demostrar que han hecho todo lo posible para que ese tipo de delitos no pasen. Esto ha cambiado muchísimo. Y si os paráis a pensar, es de 2015. Este es el famoso compliance. Ahí os dejo el 31 bis de la reforma del código penal. Y aquí, en el artículo número 4, en la sección 4, habla en concreto de qué hay que hacer para mostrar la diligencia debida. Pero podemos ir más allá. La propia ley, la propia ley de sociedades de capital establece que el consejo de administración tiene responsabilidades indelegables para determinadas cosas. Entre otras, para fijar la política de responsabilidad social corporativa y para fijar la ética. En consecuencia, hoy la ley de sociedades de capital le da al consejo de administración la responsabilidad indelegable sobre estos temas. También tenemos códigos de autorregulación. Por ejemplo, el código de buen gobierno de sociedades cotizadas, que se aprobó en la CNMV también en el 2015. Este código también le da al consejo de administración la responsabilidad indelegable en su recomendación 12. También fija cuál debe ser el contenido de la política de RSC. También dice cómo se ha de informar sobre la RSC y, de alguna forma, también establece qué tiene que hacer el consejo en materia de RSC en sus comisiones. Esta parte es la que creo que podemos desarrollar un poquito más en la última parte de la intervención. También, os decía, hay procedimientos internos. Por ejemplo, la metodología RACI, que tiene mucho que ver con cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de las organizaciones. Es una metodología de gestión de proyectos que dice algo tan sencillo, tomado el mundo anglosajón, que para cada uno de los proyectos hay que fijar quién lo hace, el responsable. ¿Quién es el que rinde cuentas de ese proyecto? El accountable. ¿Quién tiene que ser consultado antes de tomar una decisión? Y, por último, quién tiene que ser informado después de tomar una decisión. Si os paráis a pensar, si de cada proyecto que llevamos a cabo en la compañía definimos quién es el responsable, quién es el accountable, quién tiene que ser consultado antes y quién tiene que ser informado después, modificaríamos y ayudaríamos muchísimo en la gestión de lo que es la responsabilidad y el gobierno. Los códigos éticos, por ejemplo, este es el caso que planteamos en su momento en Telefónica, donde el código ético desarrolla todo un marco de normativas y de procedimientos internos que, a modo de un ejemplo, por ejemplo, la Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias o procedimientos y normativas, van desarrollando cada uno de los grandes principios. Creo que el código ético puede servir de base de un sistema normativo interno. Pero hay más cosas. Tenemos la propia cultura corporativa. Hay compañías que han marcado y definido lo que ellos llaman preguntas ácidas, que son preguntas que se tienen que formular antes de tomar una decisión. Por ejemplo, mirad esta. Preguntas que nos tenemos que formular antes de tomar una decisión vinculadas, por ejemplo, a los medios. Por ejemplo, en caso de aprobarse esta decisión, ¿qué titular de periódico nunca querrías ver? Por ejemplo, el concepto de diligencia. Si el dinero fuera tuyo, ¿tomarías esta decisión? Por ejemplo, el concepto de integridad. ¿Tu decisión cumple con la ley? ¿Cumple con el espíritu? ¿Cumple con los compromisos que ha adquirido tu compañía interna y externamente? Estas preguntas ácidas, cuando se gestionan de manera radical a la hora de tomar las decisiones, sinceramente, tienen un potencial espectacular desde el punto de vista de un gobierno responsable. Y luego el entorno cultural. El mundo latino y el mundo anglosajón son muy diferentes. En el mundo anglosajón existe una palabra, la palabra accountability, que significa rendición de cuentas. En el mundo latino esa palabra no existe. Fijaros este gráfico que lo he puesto sólo a modo de ejemplo. Establece, es un gráfico de una profesora rumana, de la profesora Pipidi, dice una cosa que es muy interesante. La relación entre transparencia e innovación. Si os paráis a pensar, aquellos países que tienen más transparencia son aquellos países que invierten más en innovación. En última instancia, los países nórdicos, aquellos más transparentes, con menor nivel de corrupción percibida según determinados índices internacionales, invierten más en innovación. Lo cual es un dato que me parece francamente interesante para ver los conceptos culturales que existen en el mundo. Vamos a terminar. ¿Cuáles son los instrumentos que el Consejo de Administración puede utilizar para ejercer su rol? Ya habéis visto que la ley le confiere al Consejo la responsabilidad indelegable de la supervisión de la responsabilidad social. ¿Qué puede utilizar? En un estudio que estamos haciendo ahora, que dará también lugar a mi propia tesis doctoral, lo que hemos establecido es que el Consejo tiene seis ámbitos de actividad, seis grandes bloques de palancas que puede utilizar para ejercer su función indelegable y la supervisión. Primero, tiene que definir responsabilidades. ¿Quién hace qué? Segundo, tiene que identificar y evaluar los riesgos, el mapa de riesgos. Tercero, tiene que definir políticas y procedimientos internos con objetivos concretos para cada una de las políticas. Cuarto, ¿cuál es la relación con los grupos de interés? Esto que se suele llamar el stakeholder engagement. Quinto, ¿cómo se informa y se rinde de las cuentas? Y por último, ¿cómo se supervisa y se hace el control del desempeño? Este modelo está basado sobre un informe de KPMG y también sobre un informe que hace KPMG con la Fundación Seres y que lo hemos modificado, hemos trabajado con él desde el punto de vista del informe. Para terminar, daros las gracias y solamente recordar una idea. El gobierno corporativo tiene un enorme impacto en la responsabilidad social corporativa, sobre todo porque piensa en dos cosas, cómo se genera confianza y cómo se gestiona una compañía pensando en el largo plazo. Muchas gracias. 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 Gracias.